¿Cómo es que pueden estar a favor de Biden? La pregunta que más le hacen a ustedes es, ¿cómo es que pueden estar a favor de Biden siendo gente que abandonó Cuba, hartos del régimen cubano? ¿Cuántas veces te hacen ese tipo de preguntas, Gennady? Bueno, es una pregunta diaria. Creo que es una pregunta legítima, creo que es una pregunta necesaria. Nosotros iniciamos 23 y Flagler también, no solo para hablar de los temas que vivimos acá en Miami, que vivimos la gente que está, los cubanos que están en todas partes, sino también porque toda esta política y toda esta campaña de Trump trajo un nuevo envalentonamiento de medios alternativos que han desinformado grandemente a la comunidad cubanoamericana. Y en gran medida 23 y Flagler fue una reacción a eso. El grupo que inició 23 y Flagler estábamos realmente ya hastiados de desinformación, hastiados de mentiras, hastiados de parcializaciones extremas, hastiados de partisanismo extremo. Y por eso dijimos, mira, vamos a hacer una plataforma que nos permita hablar con los cubanos en todas partes con una visión de unir la comunidad y principalmente de informarla y no desinformarla. Siempre hay, por supuesto, posiciones políticas, posiciones ideológicas. Es muy difícil ser completamente objetivo, pero tratamos de balancear las opiniones y tratamos principalmente de chequear todos los datos y todo lo que ofrecemos, toda la información que ofrecemos que sea realmente de calidad. En cuanto a los paralelos entre Donald Trump y lo que pasó en Cuba, son alarmantes. Yo siempre, cuando veo a todos estos compatriotas míos que llegan y me dicen, Biden, que Biden va a traer, le digo, señores, ¿quién se parece más a Fidel Castro? El candidato populista que dice que no necesita del Estado democrático, que puede tomar las decisiones basadas en sus instintos, que es Trump o Biden, que toda su vida ha funcionado dentro del proceso democrático. ¿Quién es más parecido a Fidel Castro? Aquel que le llama a la prensa libre, a los críticos del poder que tanto necesita una sociedad abierta, los enemigos del pueblo, o Biden, que por el contrario siempre ha tratado de integrar y que junto con la administración Obama fueron, por supuesto, defensores de la libertad de expresión en cualquier lado del mundo. Entonces, ¿quién se parece más a Fidel Castro? Donald Trump, que se hace amigo y se escribe cartas de amor, según él, con Kim Jong-un, uno de los tiranos más terribles de este mundo, y con otras dictaduras como Putin, o Joe Biden, que es capaz de enfrentarse a Vladimir Putin y a otros regímenes autoritarios en el mundo. Entonces, cuando uno compara los paralelos, te dicen, no, es imposible que tú me puedas vender que realmente la amenaza comunista viene del Partido Demócrata, cuando el populismo autoritario, completamente a veces delirante, con teorías de la conspiración que el propio Trump ha retuiteado, dándole plataformas dentro de la Casa Blanca, ¿quién se parece más a lo que sucedió en Cuba? ¿Donald Trump o Joe Biden? Lo que pasa es que, evidentemente, toda esta campaña de desinformación ha etiquetado a un candidato injustamente aprovechándose y utilizando el trauma nacional que tenemos principalmente los cubanos y todos los latinoamericanos también.